El juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de Valledupar revocó la medida de aseguramiento preventiva domiciliar impuesta en contra del médico Armando Luis Quintero emitida el pasado 4 de abril en el 2022 tras ser sindicado por la Fiscalía Caibas por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento donde fue víctima una joven paciente en la clínica Erasmo el 8 de diciembre del 2021. Armando Luis Quintero no se allanó a los cargos endilgados por el ente acusador. La jueza del caso consideró que por falta de argumentación le fue revocada esta medida. El abogado contractual de la víctima Pablo Vázquez manifestó que la inferencia mínima razonable autoría y participación del encartado en la comisión del delito de acceso carnal violento agravado sigue intacta y el juicio a pesar que se ha aplazado varias veces se va a celebrar en el juzgado séptimo penal del circuito con función de conocimiento. Además fue radicado una queja disciplinaria al médico Armando Luis Quintero ante el Tribunal de Ética Médica que ya está en curso.